Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de doblo nada serie en la cual me gasto 2.000 dólares todos los días para buscar las mejores skins y al final hacer un upgrade con todas ellas, así que vamos a ver si el día de hoy es el bueno. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. También recordar mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas que hay dos sorteazos activos con el código BLACK, también el código sirve para conseguir más dinero en vuestro depósito y además entrar si depositáis 20 o más dólares en el sorteo de esos 3 cuchillos de 1.000 dólares de valor y si depositáis 60 dólares o más en estos 3 cuchillos de 3.000 dólares de valor. Os recuerdo que si participáis en el más caro podéis participar gratuitamente en el barato porque básicamente serían 6 cuchillos con esos 60 dólares de sorteo. Ok chicos y chicas, tenemos 5.230 dólares con 95. Hoy podemos gastar 2.230 porque el martes será el capítulo final en el cual nos gastaremos los 3.000 dólares. Vamos mal, las cosas como son, pero si hoy conseguimos skins a acabar el saldo bien en positivo, el último día habrá un gran upgrade. Por lo tanto, estoy positivo, quiero estar positivo porque si no me animo yo, ¿quién me anima? Ok, han metido una nueva caja, el PBCS One. Ok, vale, vamos a hacer la tradición de esta serie que es abrir primero mi caja. 70% de probabilidades de perder, 30% de ganar. Esto es lo único que me sale bien chicos y chicas, así que por favor... Bueno, a lo mejor debo empezar mal para que el resto me vaya bien. Cuidado, cuidado con esto, eh. Vamos a abrir otra cajita y conseguimos chicos y chicas un cuchillo. Por lo tanto, acabamos el balance en positivo porque es, como veis, 122 dólares con ese 9 pedazo de por ciento. Ok, de momento tenemos un cuchillo para el upgrade final que tiene que ser como mínimo 1 por 2. Vamos con el PBCS One, ok. Vamos a ver la caja que es lo que tiene. Oye, pero cuántas skins hay aquí, madre del amor hermoso. Vamos a ver, 31 dólares. Vamos a hacer como siempre, 3 tantas de 5 casas. El PBCS One, por favor, estoy en una serie, estoy jodido, necesito un poquito de alegría. Vale, primera apertura, hemos palmado la mitad. Segunda apertura, yo creo que va a seguir el mismo camino. 20 dólares, ojito, va a ir crechendo. Mira, si me das 30 o más, te vuelvo a abrir. Fíjate, menudo oferto. Vamos a ver... 24. Por lo tanto, hemos palmado las 3 aperturas y por lo tanto nos vamos de ahí corriendo. Vale, vamos a ver las batallas más caras donde la gente ha conseguido mucho, mucho dinerito. Pues me voy a meter aquí. Vamos a ver cuántas cajas son. Venga, 5 cajas en una batalla por 2. Me interesa, chicos y chicas. Batalla de Ceres, póker, mucho riesgo, mucho beneficio y 3 habanas. Por Dios y la Virgen. Lo de esta serie, chavales, no lo he visto en mi vida. Es la serie más gafada de la historia. Pero ¿cómo me vas a dar un cuchillo de 500 dólares nada más? Empezar y estoy en Ander. Mamma mía. Vale, lo mío es más caro. O sea, le tiene que salir algo de más de 500 dólares, chicos y chicas, para igualar esto. La fama es esa, que encima está en un estado desastroso. Ah, que encima me estoy distanciando más. Que encima me estoy distanciando más. Nos quedan 1.600 dólares, chicos y chicas. Pido calma, pido calma, porque creo que esto está siendo muy duro. Vale, está la batalla de tarifa 880 dólares, pero es un 1 para... Esta batalla de tarifa le salió bien, tío. Es una de 11. Yo creo, chicos, que voy a hacer la misma, pero 2 versus 2. Madre mía, tú. Madre puto mía. No, 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 no. Hostia, es una jorrote encima, cabrón. Os recuerdo que lo que voy a ganar es la mitad de la suma de los dos, ¿vale? O sea, no me voy a llevar... Ojalá me los lleve 5.000 dólares. De momento me llevo unos 2.500. Qué barbaridad lo que nos ha soltado. Ah, sí, en la boquita. Hostia puta. Hostia puta tarifa, tío. Si Dios quiere y el upgrade sale bien, el último capítulo puede ser una barbaridad, chicos. Una barbaridad. Ok, pues van a ser cerca de 3.000 dólares, ¿eh? Van a ser cerca de 3.000 dólares. Entonces conseguimos una batalla descomunal, chicos y chicas. Y como ven, nos han dado estos guantes y vamos a ver su precio ahora mismo. ¿Cuántos son estos guantes? 2.800. Que sumado al cuchillo ya básicamente son esos 3.000 dólares para el upgrade final. Perfecto. Voy a venderlo todo, ¿vale? Lo que sobra, digo. Vale, son 3.853. Necesito una batalla segura, tío. Necesito una batalla segura. Por favor. Por favor, ¿eh? Bueno. Desde que mi caja me la den toda la boquita no me lo esperaba, la verdad. Me está empeoresado la mía, tío. Mi caja me ha jodido vivo, tío. ¡Tacatá! ¡Vamos! ¡Puto acre! Voy a hacerlo con 1.534 dólares. Let's fucking go. La Gugnir no la necesito porque ya la tengo, como sabéis. La Dragon Lore me tiene que salir. Y ahora que lo pienso... Esto nos haría recuperar con lo que empezamos la serie. La serie empezó vendiendo este arma. Lo voy a hacer. Le voy a dar a la izquierda, ¿eh? A la derecha no. Encima normalmente suele caer por aquí. Y como veis no llega. Voy a darle a la izquierda. Tercera vez. Que le voy a dar a la izquierda. Por favor. ¡Vamos! ¡Eso es normal! ¡No es normal! ¡No es normal! Chicos... No sé ni qué... O sea... Nos queda una última oportunidad. Será el martes. Quinto y último capítulo. Vamos a por todas. Os necesito. Os necesito. Código black. Veamos qué pasa. Moneyline. I'ma run it every time. Give me mine. Going up need no decline. Moneyline. I'ma run it every time.